Vamos a pedirle a Rubén Bravo Piñán. Él es licenciado en Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en alta gerencia por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha ocupado diversos puestos en empresas del ramo tecnológico como es IBM, Microsoft y WSI. Actualmente es coordinador de la Academia Mexicana de Informática. Muchísimas gracias Rubén. Te escuchamos con muchísima atención. Presidente de la Academia Mexicana de Informática y Rector de la Universidad Internacional Autónoma de México, el que me haya permitido ser exponente como miembro de la Academia de este tema. Voy a empezar. Espero que todo el mundo esté viendo mi presentación en este momento. Nomás quiera confirmar que sí. Perfecto. Básicamente vamos a hablar, me toca hablar de identidad digital y salud. Quisiera dar el antecedente, como han dicho muchos de los participantes en este foro, que han hecho brillantes exposiciones, que la identidad digital tiene un valor fundamental para lo que es la transformación de la sociedad. A nosotros nos toca un tema que nos parece relevante, hablar de esa identidad digital en el contexto del modelo de atención de la salud. Y reconocemos que hay otras aplicaciones, votos, hacer votaciones, reconocer en el sector financiero. O sea, hay muchos usos y casos en donde se puede utilizar la identidad digital. Pero creo que en la salud y dado el tema tan relevante que es en este momento, pues tiene mucho significado. Ok. Quisiera empezar diciendo que nuestro gobierno ha adoptado, este gobierno en la Cuarta Transformación ha adoptado el concepto de atención primaria de la salud integrada, que tiene una serie de objetivos y elementos que le permiten ir transformando hacia una población más sana, lograr un objetivo de una población más sana y aún en tiempos difíciles ha estado reaccionando con todas las dependencias que hemos tenido en el pasado de esto. El nuevo modelo requiere, pues, orientarse a la prevención, dar el acceso a todas las personas, sobre todo a las más necesitadas, el contener en los niveles de salud adecuados, que saben que hay tres niveles de salud, contener, no solo llevar la salud en los hospitales, sino en los centros de salud para que estén cerca de la familia, de la persona y de la comunidad, el cumplimiento de la salud, el cumplimiento de las normas y los principios y guías que ha dado la Secretaría de Salud, y un factor muy importante que hemos estado viendo todos los días, el tener información real para tomar decisiones oportunas. En este contexto, la tecnología de información tiene un valor muy importante. Y déjenme pensar que estamos hablando de cinco elementos fundamentales para lograr este modelo de atención primaria de salud integrada. Obviamente, y pongo en primer lugar a la identidad digital, porque creo que es el punto de quiebre para hacer una transformación digital. O sea, hemos hecho muchos avances y la tecnología cada vez ha avanzado mucho y ha dado muchas mejoras, pero es el momento de tener esta piedra filosofal que realmente nos haga cambiar. Ningún de los otros cuatro mecanismos tiene el impacto que debería tener si no logramos este trabajo que nuestro diputado Javier Hidalgo nos ha presentado en su iniciativa, y por eso estamos muy, 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 muy apoyándolo en esto desde la academia. La identidad digital, ya se ha dicho, debe ser inalterable, irrefutable y persistente en el tiempo. Yo quisiera tomar uno, ya que hemos hablado mucho de Estonia, un video de Estonia, en donde hablan de este, cómo se generó o usan la identidad digital ellos. En Estonia, el sector público se requiere a apoyar el EID de Estado para todos los servicios públicos. Estonia se construye en una plataforma abierta y ofrece un gran rango de beneficios, que aumentan los costos de negocio y ganan el tiempo. En la identidad de clientes, contrato, contrato, automático de negocio, asegurado de la entrega de datos sensibles, y así. EID permite administración de la administración de negocio, no solo en el sector público, sino también en el ambiente de negocio. Muchos grandes organizaciones, como bancos, telecomunicaciones, compañías de energía, y muchos otros, han incorporado el EID de Estado en sus servicios y soluciones intraorganizacionales. Es ofrece a la gente la libertad de cumplir tareas, sin ningún tiempo o consecuencias espaciales. No puedo continuar sin decir los beneficios que esta identidad percibimos para salud. En general, para todas las aplicaciones, pero en la salud, genera fundamentalmente valor al permitirle identificarse a la persona porque le da acceso. Logra eficiencia operativa, elimina fraudes por robo de identidad, elimina en sí la corrupción, y es un elemento muy importante para los esfuerzos que está haciendo nuestro gobierno. Permite la gestión adaptada a las personas, lo que le da la seguridad de que hoy sí vamos a entender y qué necesidad tiene cada persona. Aumenta la transparencia de la información y en el contexto, aparte de la capacidad del acceso y el valor de identificación, protege el derecho a la identidad, permitiéndole a esas personas tener derecho a proteger su propia información y manejarla. El segundo elemento importante para nosotros es tener los servicios de gestión, aplicaciones homologadas que soporten los procesos y la establecimiento de los servicios. Pero estos servicios deben estar soportados por esta identidad digital, y después hablaremos de los mecanismos de operación, pero sobre todo porque el nuevo modelo, lo que hace gran diferencia en el nuevo modelo de atención primaria de la salud, es el concepto de despliegue a base de redes integrales de servicios de salud que integran por regiones y por nivel de atención a los diferentes niveles, a los tres niveles de atención de salud. Entonces, logra una armonización de los servicios y por lo tanto también nos permite integrar la información de tal forma que se puedan tomar decisiones. El tercer elemento son los mecanismos de interoperabilidad. Es importante, me voy a mencionar ya que todo el mundo ha participado en muchas cuestiones de Estonia y es un país que hoy nos permite ser el líder en las plataformas digitales, en los servicios digitales. Pues uno de los elementos, además de la identidad digital, es tener este elemento de mecanismo abierto, de interoperabilidad, que nos permite realmente colaborar en una forma estandarizada de intercambio de datos. Primer punto, evite que haya duplicidad de las bases de datos. Cada área, cada región, cada grupo, cada entidad tiene sus propias bases de datos, pero se comunica con los demás a través de este protocolo estandarizado de colaboración e intercambio, permitiendo por lo tanto el acceso a las fuentes de datos en tiempo real y sin duplicación ni sin los riesgos que esto tiene. Obviamente, tiene que estar protegido o manejado o apoyado por un modelo de seguridad que le permita estar seguro que toda la información que nosotros vemos es protegida. En el caso de la identidad digital, debe ser muy, muy importante que la identidad digital esté protegida por algoritmos criptográficos. Y como ya nos vimos en la plática que nos dio la representante Estonia, ellos incluso le ponen una capa adicional de protección a través de blockchain que permite asegurar que no hay cambio ni modificación, o sea, son inalterables los datos. No me voy a meter a la parte técnica porque no creo que es el foco de este momento, pero porque quiero también dar el último de los elementos que creemos fundamentales de la transformación digital, que es la comunicaciones. Lo dejé en último no porque sea importante, sino porque el gobierno de México hoy está haciendo con su programa Internet para Todos el trabajo de llevarle el Internet a los puntos más alejados de nuestro país y a todas las personas para poder accesarlo. Pero es fundamental que sobre todo en el sistema de salud, todas las entidades de salud, los centros de salud, los hospitales de segundo nivel, los hospitales regionales, los de alta especialidad o los institutos nacionales, estén conectados al Internet y estén conectados los servicios que estos requieren para dar servicio. Y por otro lado, le permite al gobierno generar ese centro de inteligencia de salud para la toma de decisiones inteligentes y en tiempo real. No quiero tomarme mucho tiempo, pero déjenme terminar primero con un pequeño video que da un poco de gracia a esta presentación. En la Academia Mexicana de Informática estamos completamente convencidos que la identidad digital y esta iniciativa propuesta por ustedes va a ser un cambio en México, una verdadera transformación, una contribución. Yo quiero agradecerle y felicitar a la diputada Rocío Herrera por lograr este foro, por mantenerlo funcionando. También al diputado Javier Hidalgo sabe que cuenta con nosotros y con nuestra asociación para apoyarlo. Es una iniciativa muy importante que sabemos que va a transformar a México. Creemos que la transformación digital en México es inclusiva y orientada al bienestar de los mexicanos a través de esta iniciativa. Nos agradecemos mucho su tiempo. Gracias Rubén por esto. Evidentemente, esta afirmación de que es el punto de quiebre de la identidad digital, pues nos dice mucho para lograr esta transformación que no solo en México, sino en el mundo se está buscando. Gracias.